Mafia nueva, Sinaloeste, pura plebada de arranque, carros de lujo y viejes, ropa de marca Ferrari, trae la herencia de los viejos, comandando las ciudades. De los trece a los dieciocho, me enseñé a calar los cuernos, de dieciocho en adelante, desarrollé mi cerebro, ahora ya son veintitantos, mi poder está creciendo. Los corridos, las bucanas, piche y ene y una escuadra, la pintura de una plebe y el sabor de la lavada. Y este es el movimiento alterado, arremangado, sinaloense o ya, con la pecherona bien puesta y con estilo arriba, mi compa. Mi destino es ser mafioso, como un día no fue mi padre, mi apellido es peligroso, los contra ya se la saben, si acaso lo han olvidado, yo aquí estoy pa' recordarle. Música Vivo una vida de lujos, no he nacido un mujer pobre, mis caprichos son muy caros, que han pagado hasta millones, las artistas más famosas han probado mis pasiones. Música Para Massa, Trano, un Viper, para Julia, un Chienes, las placas de Tomás Pico, solamente pa' los jefes. Música 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 Música